También en la aplicación de BVA puedes saber si te dan algún préstamo, basta con irnos al área de oportunidades ya sea aquí o aquí abajo, vamos a dar ahí y en este caso me aparece la primera opción en la parte de arriba que se llama EFI efectivo inmediato que ya les había hablado en un video más sobre este, yo les voy a hablar de este de aquí abajo, descubre hoy si puedes obtener un préstamo personal y contrátalo. Al momento que nosotros autorizamos la consulta buro y la oferta de este préstamo nos va a bajar el puntaje de score, el score nos sirve para solicitar préstamos o tarjetas de crédito o algún otro préstamo diferente automotriz o crédito automotriz, en este caso si yo le doy continuar a mi ya me van a checar el score mi buro de crédito y a mi no me conviene porque cada vez que nosotros aceptamos que nos chequen el buro el score baja y eso te afecta si tu quieres sacar un préstamo más adelante, más adelante me refiero a 3 o 4 meses.